¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Yo espero que estés de maravilla y eso a mí me alegra bastante. Así que bueno, pues vamos con esta parte. De verdad, este video lo han pedido bastante, lo han pedido enormemente. Yo me he cansado en explicar y en explicar y en explicar, pero no importa. De eso se trata este canal, de explicar y explicar. Y si yo puedo corregir algunas dudas de ustedes, pues bueno, yo lo voy a hacer, lo voy a intentar por lo menos ayudarles. Así que este video es en respuesta a muchos comentarios que ustedes me han puesto en el video anterior de Telmex. De cómo aumentar y mejorar tu velocidad del internet de Telmex, obviamente. Pues mucha gente me decía, hey, por favor, haz un video nuevo, actualízalo. Porque ya la interfaz y el menú ya no es el mismo y muchas cositas por ahí. Así que bueno, haya sido como haya sido, dice Don Felipe Calderón. Bueno, pues bueno, esta vez vamos a hacer un nuevo video actualizado. Es 13 de agosto del 2021. Que seguramente lo estarás viendo por ahí del día 15 o el día 16 o quizá el 14 de agosto. No lo sé, igual y me apuro a editar. Pero bueno, es en la fecha actual. Estamos en pandemia, coronavirus, todo. O sea, es actualizado, no estoy mintiendo absolutamente nada. Y pues vamos a la computadora para ver cómo aumentar y mejorar nuestra calidad del Wi-Fi en nuestra red de Telmex de fibra óptica. Así que bueno, vamos, vamos por allá. Y bueno amigos, pues ya estamos aquí en la computadora. Y ustedes saben que la computadora es nuestro artículo predeterminado en el de casi todos los videos. Así que bueno, vamos al punto importante. Primero que nada, ojo aquí, primero que nada, tenemos que saber y estar muy claros que estamos conectados a nuestra red Infinitum. O sea, nuestra red de Telmex. Porque muchas veces tenemos la de Total Play o tenemos la red de cualquier otra compañía. Y nos queremos meter a esta página y de repente, pues no, no se puede. Porque no es página de esas compañías, es de Telmex. Así que una vez que estemos 100% seguros de que estamos en nuestra red de Infinitum, pues nos metemos y vamos a entrar a esta dirección que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que ustedes le den clic ahí nada más y listo. Y ya que estamos dentro de esta página, pues lo que tenemos que escribir es en el usuario, vamos a poner la palabra Telmex con mayúsculas tal cual yo la tengo aquí. Y la contraseña va a ser la contraseña que viene pegada en tu modem, ya sea en la etiqueta por la parte de arriba o en la parte de abajo, en la parte trasera, posterior, como le quieran llamar. Viene ahí el número de serie, también viene la clave, pues que viene de fábrica con el modelo. Así que esa va a ser nuestra contraseña y nuestro usuario. Y le vamos a dar aquí en iniciar sesión. Ah, dice que no. Ya tengo algo grabado, aquí está. Ok, es esa. Y aquí lo único que vamos a hacer, miren, yo lo acabo de ver, acabo de ver mi video anterior y yo lo veo exactamente igual, pero ahorita que vayamos a la parte de Wi-Fi, que es la parte importante, pues vamos a ver si es real o no es real. Y pues a mí me parece que es exactamente igual. Miren, aquí en la 2.4 lo que tenemos que moverle es ponerlo aquí siempre en auto. Yo ya lo tengo porque yo ya lo tenía así configurado, porque me dedico a hacer videos de esto, pues ya lo debo tener así. Si tú no lo tenías este, el canal de aquí, de la 2.4 en auto, ponlo en automático, porque entonces esto va a provocar que todo el tiempo esté cambiando de canal tu red. Es decir, que hay 11 canales y que no vaya a haber tráfico, que no estés, por ejemplo, en el 8, y el 8 es el que todo mundo está ocupando, y entonces por eso tu red de repente no es tan rápida o, bueno, no te abre tan rápido las páginas, no descarga tan rápido o no te llega a la velocidad que te debería de llegar. Entonces, aquí le ponemos en auto para que no haya ningún problema, para que todo el tiempo busque un canal que esté desocupado y entonces esté fluyendo la información más rápido, por decirlo de alguna manera. Y bueno, aquí abajo, por ejemplo, miren, en la 5 ya no le podemos cambiar, esto ya está en automático, porque ahí son muchísimos más canales, o sea, son infinidad de canales, o sea, ni para qué decirte cuántos canales son, realmente son bastantes. Y bueno, aquí por ejemplo, vean, incluso aquí dice que el canal de la 5 es el 52 y el canal de la 2.4, pues es el 11, en el que yo estoy ahorita, pero si llega a tener muchísimo tráfico, pues obviamente va a cambiar, lo va a cambiar al 10, al 9, a uno que no tenga tanto tráfico. Y pues bueno, en esta parte de la configuración, una vez que hayamos hecho estos cambios, le vamos a dar aquí en aplicar, y listo. A mí no me va a salir absolutamente nada, o no me sale nada, ningún cambio, porque no estoy poniendo ningún cambio. A la hora de que yo le doy aquí en aplicar, pues no me va, la página no se va a refrescar, no se va a actualizar, ni nada, porque no tengo ningún cambio. Y de aquí nos vamos a ir a configuración. Y una vez en configuración, esta es una parte muy importante, que la gran mayoría de los modems no lo trae, o no viene así configurada desde fábrica, y es ponerle aquí máxima. Esto siempre tiene que estar, la potencia de la señal es máxima. Hay personas que recomiendan que la pongas en media o en alta. Yo te digo máxima. Tú estás pagando por un servicio, lo que quieres es exprimirlo al máximo. Entonces, es innecesario, y es incongruente, pagar por algo en el que, pues no, no me des toda la señal, dámela a la mitad. Pues no. Yo siempre recomiendo, ponlo en máximo, y ya. Tus dos redes, la 2.4 y la 5G, igual aquí, mira. Máxima, y listo. Ahora sí, aquí le volvemos a dar en aplicar, y con eso, es más que suficiente. Más que suficiente. Ya una vez que estemos aquí, ya que la hayamos dado a aplicar, pues simplemente nos salimos, le damos aquí en el botoncito de salir, y volvemos a la parte normal, y nuestra red, ya tendrá los cambios, y, paulatinamente, tú irás viendo en tus dispositivos, que todo esto va a ir mejorando. Y bueno, a ver, yo lo expliqué desde el principio, ya sé, ya sé, tú que me has seguido por mucho tiempo, tú que has visto mis videos, muchos de mis videos, pues dirás, no dijiste nada diferente. Yo lo sé, yo lo entiendo, pero la gente me estaba pidiendo, que hiciera un video actualizado. Realmente, el problema no es que el video no esté actualizado, o que el portal haya cambiado. El portal es muy difícil que cambie, sí llega a cambiar, pero después de unos tres o cuatro años. Realmente, el portal no cambió, ni el menú cambió, ni es que no estuviera actualizado. simplemente el punto es que hay muchos modems, o sea, son diferentes modems que tiene Telmex, aun cuando es de fibra óptica, no manejan uno solo, un solo modelo para todos sus clientes. Puede ser de Huawei, puede ser de cualquier empresa, ¿sabes? O sea, puede ser, he visto por lo menos unos 10 modelos de fibra óptica de Telmex, negros y blancos, o sea, no es que ni siquiera el color sea el mismo, ahí ves que hasta el mismo color cambia. Entonces, el problema no es ese. Cada uno tiene su propia interfaz y su propio menú. Huawei tiene uno para Telmex, y hay otras empresas que tienen el TechSmith, tiene otro para Telmex, y en fin, ¿saben? O sea, es así. Arris, por ejemplo, tiene su propia interfaz. La interfaz la maneja el dueño, el productor del modem. Es así de simple, simple, solo que como está ligada con Telmex, pues claramente te pone con Telmex. Pero realmente, el que maneja la interfaz es el dueño y el, pues sí, el constructor, fabricante del modem. Es lo único. Fuera de eso, yo los invitaría nada más a que, si tú tienes un modem diferente, o el menú te sale diferente, pues simplemente busques los mismos puntos, o en el menú busques, digamos, como los mismos rangos, los mismos apartados, para que también tú puedas hacer las modificaciones. No cambia tanto, simplemente busca en Wi-Fi, la forma de cómo lo puedas configurar, y listo. No debes de tener mayor problema. Como te lo dije al principio, para mí, se me hacía casi innecesario, pero si ustedes lo estaban pidiendo mucho, pues aquí está la muestra de que el video sigue estando actualizado, y bueno, este, pues está actualizado, y de todas maneras, en este mismo, expliqué lo que ya había explicado anteriormente. Y espero, espero, que si tú eres nuevo en este canal, pues te haya servido, te haya gustado, y pues bueno, también aquí en los comentarios me puedes poner, si te ha servido o no te ha servido, si crees que es súper fake, y que es súper falso, pues también lo puedes poner aquí, sin groserías, y sin ofensas, cualquier crítica se acepta, y si tú te ha servido, pues también ponlo aquí, oye, si me sirvió, todo perfecto, todo muy bien, yo no creía, pero funcionó, pues también, también se agradecen esos comentarios. Te invito a que te suscribas al canal, que dejes tu like, tu comentario, y actives la campanita, para que no te pierdas ningún video, estoy subiendo videos constantemente, estamos creciendo en los suscriptores, ahora la tirada es llegada a 10 mil, ojalá, ojalá que podamos llegar pronto, y eso solamente es con tu suscripción, y colaboración. Así que, espero que este video te haya gustado mucho, espero que te haya servido, espero que haya aclarado muchísimas cosas, y, claro, como siempre, pues te mando un fuerte abrazo, y nos vemos en un próximo video, muy muy pronto, cuídate mucho, bye.